Esa noche ha llovido, mañana hay barro Esa noche ha llovido, mañana hay barro O en el carretero que va en el carro, quitas de niña de ese balcón Porque si no te quitas amo de flores Porque si no te quitas amo de flores Ya paré a la justicia que se adicione por las cadenas de mis labores En medio de la plaza cayó la luna En medio de la plaza cayó la luna Cuatro partes te hizo ir, yo eres una guita de niña de ese balcón Porque si no te quitas amo de flores Porque si no te quitas amo de flores Ya paré a la justicia que se adicione por las cadenas de mis labores ¡Gracias! ¡Vamos por la última! ¡Todo! ¡Vamos por la última! ¡Vamos por la última! ¡Vamos por la última!